Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Mercedes 300 SL más loco que se convirtió en imán y menos que en un modelo spister y bueno, como sabemos con una unidad de potencia sobrealimentada tipo V6 de origen AMG con un chasis de un automóvil modelo SLK y otras modificaciones seguro que nunca se pudo haber visto a un 300 SL como este que están viendo en pantalla y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque la mayor parte del público lo conozca por el famoso ala de gaviota el modelo de Mercedes Benz 300 SL contó con diversas carrocerías alternativas como la descapotable Roster sin embargo nunca se había visto algo como esta impresionante versión spister que toma a este clásico deportivo de la marca automotriz de la estrella y lo convierte en algo más parecido a clásicos deportivos de verdad de la época como el Porsche Spister o quiero decir Spider o su propio hermano el 300 SLR bueno, este proyecto completamente real fue diseñado por una persona llamada John Seibal como se ve en el video que esta justa información nació a partir del cuerpo desnudo de un modelo 300 SL descapotable al que se le instalaron algunos componentes algo más modernos como el chasis de un Mercedes año 2002 modelo SLK para no cometer ningún crimen contra el clásico de mucho valor muchas partes de la carrocería original fueron retiradas y cambiadas por otras que permitieron modificar más la forma de este modelo muchas ellas hechas con fibra de vidrio bueno, así se acaba encontrando se acaba encontrando algunos detalles inspirados en el 300 SLR como la apertura lateral de las puertas que deja ver dos escapes o las dos jorobas detrás de la cabina a lo que se suman otras novedades como unos guardabarros ensanchados y por supuesto un pequeño parabrisas para rematar ese estilo Spister para terminar de darle ese toque tan deportivo una persona llamada John Sakisjan que fue el responsable y propietario de esta creación instaló también unas nuevas y enormes llantas marca HRE y una sección interior modificada con un lujoso y clásico estilo con cuero color rojo bueno, a nivel mecánico también existen novedades porque debajo de su enorme capó se esconde un bloque un bloque sobrealimentado tipo V6 de AMG que es obviamente la filial de alto rendimiento de Mercedes-Benz que aparte se puede llegar a ver parcialmente gracias a una nueva abertura en el mencionado capó una actualización mecánica que aparte de mejorar notablemente las prestaciones de este automóvil descapotable ofrece una mejorada banda sonora bueno, el video que está junto a esta información presenta muy de cerca a este modelo y a su creador y también ofrece algunos detalles de cómo había sido su gestación si se piensa que esto era la cima de nada menos de la realidad porque ya está trabajando en una nueva versión mucho más espectacular que se puede ver a las imágenes procedentes de una reciente publicación hecha en su cuenta de Facebook y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado